¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, últimos cuatro días, cuatro días para que puedas inscribirte en la mentoría privada de negocios. De hecho, este viernes, este viernes día 1 de marzo, se acaba el plazo de inscripción y ya no podrás inscribirte porque empezamos el día 3. O sea, el domingo día 3 tenemos la primera sesión de mentoría. Y estaba aprovechando este momento, primero felicitar a todos los que ya estáis dentro, que estamos batiendo récords y es espectacular. Y me hace mucha ilusión porque sé lo que puedo ayudaros a cambiar vuestra vida, especialmente en la edad económica. Y ahora estaba yo aquí pensando y estaba pensando, wow, ¿cómo puede cambiarte la vida en 10 años? La gente subestima lo que puedes cambiar tu vida en 10 años y le da mucha importancia a lo que puedes hacer en un mes. Cuando en 10 años tú puedes cambiar, o en 5 años, 10 años, tú puedes cambiar completamente la situación en la que estés ahora. O sea, no me importa ahora que estés viviendo pobreza, que estés viviendo desesperación, inseguridad, ruina, deudas, todo eso. Es perfecto que te esté pasando todo eso porque la gente no cambia cuando quiere conseguir un sueño. La gente eso no cambia cuando le ha dolido lo suficiente. Entonces, si tú verdaderamente tienes ese dolor de esa pobreza, de esa ruina que estás viviendo hoy en día, eso es lo que te impulsará a querer cambiarlo. Y ahí es donde aprovecharás esta oportunidad de estar con un mentor millonario durante 3 meses. Así que la gente no va a cambiar ni va a tomar la decisión ni va a superar todos los obstáculos para poder estar en esta mentoría a menos que haya tocado fondo y le haya dolido lo suficiente. El problema es que el fondo para cada persona es diferente. O sea, hay gente que el primer día que ve que tiene un poquito de limitación económica y tal, reacciona, dice, esto yo no lo quiero en mi vida, voy a cambiarlo ya y empiezo a hacer cosas. Y hay gente que va dejando pasar, pasar, pasar y se va acostumbrando. Se va acostumbrando a tener deudas, se va acostumbrando a no poder pagar las cosas, se va acostumbrando a tener la limitación económica, se va acostumbrando a todo esa, a esa limitación. Y el problema de acostumbrarte a la pobreza es que acabas conviviendo con ella y acabas aceptándola y acaba persiguiéndote el resto de tu vida. Así que mi mensaje para ti hoy, los que todavía no estáis dentro de la mentoría, es que tomes decisiones, que dejes de tolerar la pobreza en tu vida y que empieces a tomar acción masiva para cambiarlo. Porque las cosas no van a cambiar de por sí. O sea, si ahora estás mal, te aseguro que dentro de un mes estarás peor y dentro de un año estarás peor y dentro de cinco años estarás peor, a menos que hagas algo diferente para cambiarlo. Ayer justamente estaba hablando en la mentoría, ayer hice la última sesión de mentoría privada de desarrollo personal, digamos la normal, y ahora empezamos la mentoría privada de dinero y de negocios. Y estaba hablando con uno de mis alumnos, con Robinson, que lleva conmigo, pues, como seis años, no, ocho años llevaba ya. O sea, entonces estábamos hablando, yo cuando le conocí a Robinson, él tenía cerca de 50 años y estaba durmiendo en el coche, porque se había divorciado, le había, estaba en la ruina, había perdido su trabajo, todo, ¿no? Y yo le conocí durmiendo en un coche. Y además, ayer nos contó que le iban a embargar el coche también. Y ayer nos contó que ocho años después ha cerrado este año pasado con casi 900.000 euros de facturación. O sea, casi un millón de euros ha ganado en un año. Y me decía Alain, nunca lo hubiera hecho si no hubiera tomado la decisión, en ese momento, que estaba arruinado, de hacer esta mentoría. Y nos explicaba, o sea, saqué dinero debajo de las piedras, hice lo que fuera necesario, y ahí está. Así que, no me importa, a veces me escribís por privado y me decís, Alain, pero yo es que no tengo negocios, que no sé qué, es que no sé si esto va a servir para mí, es que... Sois un mar de dudas. Y las dudas matan las bendiciones, chicos. Tenéis que hacer que os duela ya lo suficiente esa situación y entrar. Rápido. O sea, yo no me voy a callar nada, os voy a enseñar todo lo que yo he aprendido, os lo voy a enseñar. Todo, no me voy a guardar nada. Además, vais a estar tres meses conmigo en un chat privado, donde os voy a contestar cualquier duda que tengáis. Cualquier duda. O sea, no... Ahí no voy a estar yo guardándome cosas. Yo no tengo miedo a contar mis secretos de cómo he logrado las cosas, para que la gente no me supere y tal. Eso... Hay gente que le pasa, a mí no me pasa. O sea, yo ojalá que todos mis alumnos ganen más que yo, y prosperen más, y no sé qué, porque no estoy compitiendo con nadie. Estoy compitiendo conmigo mismo. ¿Entendéis? Pero lo que sí sé una cosa es que este año 2024, tu vida se va a bifurcar. Y un no o un sí va a cambiar tu vida para siempre. La gente que digáis no a esta mentoría, por las razones que vosotros creáis en vuestra cabeza, y que son reales, ¿eh? No tengo dinero, los domingos trabajo, no puedo, no sé qué... ¡Está perfecto! Pero tus razones, o sea, tus excusas, que son reales, ¿eh? No te digo que no, pero te van a llevar a continuar en el camino de esa pobreza. En cambio, si te sobrepones a esas razones y buscas la manera de solucionarlo, que por eso la mentoría digo que empieza incluso antes de que empecemos, porque para poder entrar en ella vas a tener que solucionar un montón de problemas, pues aquellos que digáis que sí, vais a ir a parar a un lugar muy distinto. Y ahora vamos a hacer tres meses de mentoría y vuestra vida se va a bifurcar. Y habrán gente que los domingos que estén conmigo en esa mentoría, y luego a diario en ese chat de Telegram privado de élite, vais a estar yendo en esta dirección, y el resto vais a estar viendo cómo comento lo que están haciendo, y lo que están consiguiendo la gente que están en mi mentoría, y vais a ir en esta dirección. Y me sabe mal decirlo, pero es que la vida te cambia por decisiones. Es así. Entonces, tienes los últimos cuatro días, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el viernes termina el plazo de inscripción. Así que tienes toda esta semana para remover cielo y tierra, para dejarte de excusas, para dejar tus razones al lado, porque esas razones son las que te han llevado a la pobreza, y hacer lo que sea necesario para estar en esta mentoría. Y el resto, déjamelo a mí. Yo te voy a enseñar todo lo que tienes que pensar, sentir y cómo actuar para crear ese cambio en tu economía y en tu dinero para siempre. Y te digo, hace diez años atrás no tenía libertad financiera, estaba con presión económica, no tenía dinero, no sabía cómo tal, y hoy soy multimillonario, tengo libertad financiera, tengo tranquilidad financiera, puedo estar un lunes aquí tomando el sol en mi casa y mostrándoos la oportunidad a vosotros de enseñaros todo lo que yo he hecho para poder tener este estilo de vida. Yo sé que mi vida no hubiera sido igual si hace diez años atrás no hubiera tomado la decisión, a pesar de que no tenía el dinero y no podía hacerlo, de conseguir el dinero, remover cielo y tierra y invertir en mis mentores millonarios. Y hoy en día tengo esa vida y yo siempre pienso como que, bueno, de hecho, en la física cuántica ya se habla, la teoría de los universos paralelos. Yo creo que hay, nosotros somos como varias personas y vamos tomando decisiones y nos vamos convirtiendo o en una o en otra. Dejadme saber si se me está escuchando porque me han llamado y me parece que se ha cortado el audio. Así que, bueno, nada, chicos, como creo que ya no se me está escuchando, por si se me está escuchando, os dejo aquí abajo el enlace a la página web para que tomes la decisión de hacer esta mentoría últimos cinco días y te quedas fuera. Nos vemos en la mentoría. Que paséis un día espectacular. ¡Chao!